Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy veremos la situación actual entre Israel y Palestina después de los ataques de Hamas el 7 de octubre del año pasado y los últimos acontecimientos sucedidos antes y después de la desaparición de Haya Zingwar, el hombre más buscado después de la masacre del 7 de octubre en Israel. A pesar de que el mundo occidental, Estados Unidos y la clase política europea le habían recomendado a Israel que no entrara en Rafah, el sur de la franja de Gaza, para evitar más violencia. Este, amigos, era un foco de violencia donde quedaban quizás los últimos terroristas de Hamas. Así entonces una unidad del ejército israelí que patrullaba en Rafah dio muerte el pasado miércoles al máximo líder de Hamas en Palestina, Haya Zingwar, el hombre más buscado después de la masacre del 9 de octubre en Israel. La captura ocurrió por el patrullaje de la unidad 828 de la brigada de Vishlamak, que identificó a tres terroristas en la calle. Estos se refugiaron en un edificio abandonado. Entonces los soldados israelíes enviaron un dron a este edificio que entró y a través de la cámara identifican a una persona en un sillón herida que tenía el rostro cubierto. Entonces los soldados provocaron el derrumbe parcial del edificio. Al día siguiente los soldados penetraron el edificio en ruinas, salvando obstáculos, trampas, minas antipersonales. Bueno, pues parece que allí estaban los cuerpos de los tres terroristas y pudieron ver que el del sillón parecía ser Zingwar. Esto se comprobó mediante el registro dental, el ADN y las huellas dactilares al día después. Entonces la pregunta a continuación es, ¿qué significa este punto en el conflicto? Para esta entrevista de hoy nos acompaña el excelentísimo embajador de Israel en la República Dominicana. El señor Raslan Abu Rakun está aquí en el estudio con nosotros. Y el señor Gabriel Hayon, analista internacional y fundador del Instituto Diplomático de Israel vía Zoom, quien nos acompaña desde Israel. Bienvenidos embajador, bienvenido Gabriel Hayon. Muchas gracias, gran placer por mí. Es un gran placer tener aquí al embajador de Israel y al amigo Gabriel Hayon, quien se encuentra en este momento en Israel. Entonces, la pregunta es, vamos a comenzar con el embajador que está aquí y Gabriel Hayon nos irá pues dando este seguimiento que está con la situación latente en Israel. Mi pregunta es, embajador, ¿qué implica para ustedes, para el pueblo de Israel, la desaparición de este líder máximo de jamás en este momento? Y apresurará esto el fin del conflicto. Yo pienso que este evento es muy positivo porque muerto de Yahya Senwar, arquiterrorista, que está a cabeza atrás de los ataques del 7 de octubre del año pasado contra los israelíes, contra Israel. Y él planó este ataque por muchos años. Y yo pienso, nosotros sabemos que ahora el mundo está al lugar mejor sin este arquiterrorista. Este muy buen momento, el mundo en el mejor lugar, pero también mejor por los israelíes y mejor por los palestinos también. Y ahora esperamos a cambio positivo y es muy importante hablar sobre los secuestrados israelíes en Gaza. Hasta ahora tenemos 101 secuestrados israelíes en Gaza y esperamos que después del muerto de Yahya Senwar, podemos alcanzar, podemos alcanzar acuerdos y liberar los rehenes y los secuestrados. Este puede ser el primer paso por acuerdo en el futuro. De hecho, el presidente de Netanyahu ha dicho claramente que, bueno, ha hecho un llamado a la rendición, primero que todo, y segundo, ha dicho que los que entreguen a los secuestrados no serán tomados presos y se le dará incluso un aporte económico. Habrá que ver qué hay de cierto en esto, en este ofrecimiento de Netanyahu. Pero algo que quiero preguntarle a Gabriel Hallón, quien está vía Zoom. Gabriel, parte de la comunidad internacional acusa a Israel de ser una guerra desigual, a pesar de que jamás inició pues esta agresión haciendo una masacre contra los israelíes que se encontraban esa noche en una actividad donde murieron tantos jóvenes. Sin embargo, la continuación de la guerra hace que parte de la comunidad internacional señale a Israel como que debe de parar esto. ¿Tú crees, Gaby, que jamás se victimiza? Porque en realidad también yo cuando veo estas escenas, pues se me aprieta el corazón de ver estos niños. Pero la situación de Israel es muy delicada. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Comienzo con el punto que tanto yo como el señor embajador y los demás estamos rezando todos los días para que no se mueran personas inocentes y no involucradas de ambas partes de la frontera. Sin embargo, el grupo terrorista jamás está reconocido como un grupo terrorista. Durante años, como señalaste inicialmente, estaba planeando este ataque contra Israel. Todo su sistema de defensa es tener enfrente a los niños, mujeres y señores mayores y detrás están los soldados, o sea, los terroristas. Mientras que está a lo opuesto del sistema de trabajo de cualquier servicio militar en el mundo, teniendo los soldados en frente y el pueblo atrás. Por ende, el grupo jamás no puede pretender y victimizarse como el pobre de esa película. Durante muchos años, ellos colocaron sus arsenales de bombas, sus polvorines, sus misiles en casas privadas, en iglesias, en mezquitas, hospitales, escuelas. Inclusive, la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, UNORA, sus libros están llenos de material contra Israelí. O sea, tienen como una meta durante décadas de asesinar, matar y aniquilar cada israelí. Si leemos nosotros el Charter, o sea, la Magna Carta de Hamas, encontramos que no existe otra opción que eliminar a Israel. Todo el territorio israelí es territorio palestino, musulmán, y por ende, nosotros tenemos que irnos de acá a la buena o a la mala. Ellos están intentando hacerlo ahora mismo a la mala. Ahora, lo siento otra vez por cada uno de los involucrados que está sufriendo por esa situación. Y de hecho, el Estado de Israel como Estado y con una responsabilidad civil y moral más que siempre, está ayudando a reducir esa carga de los no involucrados, mediante servicios muy completos de todo tipo de ayuda humanitaria, medicina, comida, bebida y de todo. Es una situación muy lamentable y que les rompe el corazón a cualquiera, tanto por unos como por otros. Hay que también saber que no todo Palestina es Hamas y son personas que no tienen la culpa, pero estos terroristas no tienen en cuenta esto, que su población está siendo impactada. Entonces, yo me pregunto, señor embajador Raslam, ¿qué hace falta para parar este conflicto? Alguien sabe qué hace falta, porque es que es un conflicto que se renueva día a día. Y yo me imagino que ustedes, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué quiere el pueblo palestino? También si nos remontamos a la historia, pues sabemos que Palestina no aceptó cuando hubo la declaración de dos estados. Tampoco aceptaron y ahí vino una de las guerras. Entonces, quizás otra historia hubiese sido en este momento. También Jordania y Egipto tampoco contribuyeron en ese momento. Entonces, es una historia muy antigua, pero que está latente, presente en este momento como el primer día. ¿Qué hace falta para la paz? Y es importante hablar también sobre, cuando hablamos sobre Hamas, por nosotros, Hamas no representa a los palestinos. Este conflicto, esta guerra que tenemos por año, es contra Hamas y contra las organizaciones terroristas palestinas, pero no solo palestinos. Porque ahora también tenemos conflicto muy duro contra Hezbollah en Lébano. Y es importante hablar también sobre el contexto del Medio Oriente. En los últimos años, décadas, 20 años o más. Y porque en los años tenemos conflicto de Israel contra Irán. Irán, porque Irán es un país muy importante, muy grande en el Medio Oriente, que apoya los proxys, las organizaciones terroristas en todo el Medio Oriente. Y en este proceso también, este camino, intervenir en países árabes en el Medio Oriente, en Lébano, en Siria, en Irak, en Yemen. Y también apoya a Hamas en Gaza. Y ahora los iranianos quieren, porque los líderes de Irán siempre hablaban sobre destruir el Estado de Israel. Es la misma ideología que Gabi habló ahora sobre el charter o la ideología de Hamas, pero también que tienen organizaciones como Hezbollah y también los líderes del régimen de Irán, los ayatulas de Irán, hablaron y hablan públicamente sobre la distracción del Estado de Israel. Y ahora este contexto es muy importante. Por nosotros, en este momento, después del 7 de octubre, y muchas personas en el mundo necesitan entender que el 7 de octubre cambió mucho en la mentalidad de los israelíes. Porque por muchos años vivimos con estas amenazas, con este proceso de atacar a Israel, de Hezbollah atacó a Israel. Por ejemplo, después del 7 de octubre, los ataques horribles de Hamas contra Israel, Hezbollah comenzó el 8 de octubre a atacar a Israel en el norte. Y por eso, cuando comenzamos esta guerra contra Hamas y ahora contra Hezbollah, tuvimos dos objetivos principales. Un objetivo es liberar a los secuestrados israelíes en Gaza. Este tema es muy importante por el gobierno de Israel y por la sociedad israelí, pero también terminar con esta amenaza sobre Israel. Y ahora, cuando destruimos las capacidades militares de Hamas, ahora podemos decir que ya destruimos la mayoría de las capacidades de Hamas y que tuvieron 24 batallones antes de la guerra. Ahora destruimos casi 23 batallones de esta organización. Estamos en el proceso también en el norte de destruir las capacidades militares de Hezbollah. Cuando nosotros, porque el segundo objetivo es asegurar la seguridad de Israel y los israelíes, que en el futuro no podemos tener más 7 de octubre, más ataques contra israelíes en el sur de Israel y en el norte de Israel. Y esto es muy importante para parar esta guerra en este momento. Ahora, embajador Raslam ha dibujado muy bien lo que es el panorama existente. Es que no solamente es Hamas. Israel tiene 7 frentes. Los hutíes en Yemen, Hezbollah, los Irán, que ahora mismo... Irán, por cierto, tuvo una época al principio que no se involucró cuando estaba un poco más cerca de Occidente. Pero después ha sido el mayor opositor. Y es lo que decía el embajador Raslam, que estas guerras proxys, que significa que no se pelean en su propio territorio, pero esto le da una fortaleza porque no se desgastan. Entonces, primero, y le pregunto a Gaby Hayón, Gaby, ahora mismo creo que Hamas está muy desarticulado con la eliminación de su líder máximo y otros tres que han sido abatidos antes y no tiene líder en el lugar. Creo que en Palestina no hay un líder claro de Hamas en este momento. Sin embargo, como muy bien decía el embajador Raslam, hay muchos frentes. Hay muchos frentes. En el Líbano hay un frente abierto terrible, en Yemen, en la yihad islámica. Entonces, ¿cuándo se terminará? Yo le preguntaba, ¿qué falta para terminar el conflicto entre Hamas e Israel? Pero, ¿es solo el conflicto entre Palestina e Israel o la alimentación viene también de otros focos como de Irán? Gabriel Hayón. El embajador dijo, detrás de todo ese conflicto está Irán, que está pagando, subsidiado, armando y entrenando esos siete frentes, esos siete proxys que tienen. Y de forma medio chistosa, siempre decimos que los iraníes van a pelear hasta el último árabe, el último palestino, pero no se van a sacrificar sus propias vidas en ese conflicto. O sea, ellos están gastando vidas de otras personas que están aliados con ellos. Y hasta, bueno, hablaste hace unos minutos de la eliminación parcial de Hamas, pero la parte de Hamas que está ahora mismo de capa caída es el brazo militar. Sin embargo, tenemos que recordar que tiene un brazo político, que es el brazo que todavía mantiene y maneja la vida cotidiana en la Franja de Gaza. O sea, lo que es educación, salud, limpieza, municipalidades, etc. Ese brazo todavía existe. Y el tercero, que es más importante, jamás es, por encima de todo, es una idea, es un concepto religioso, no es torcido, pero un concepto religioso de la cual tienen muchos seguidores en la Franja de Gaza. Y tantos seguidores tienen porque es el único sistema educativo que existe ahora mismo en Gaza. O sea, si desde el primer día de nacimiento de un niño le enseñamos que los judíos son los malos y hay que matar a todos los judíos porque son hechos de monos y de puercos, me imagino que cada uno de estos niños van a continuar pensando lo mismo. Y eso va a ser muy difícil de eliminar. Es un proceso que tomará dos décadas, por lo menos, hasta que nuevas generaciones comienzan a estudiar con nuevos libros que no ponen en relieve a matar a judíos como una de sus funciones principales. Y desde luego que quien está alimentando todo eso desde lejos, de forma muy remota, pero muy presente, es Irán. Gabi, hablaba yo ahorita, embajador, de que en realidad el enfrentamiento entre israelíes y palestinos es desigual. ¿Por qué? Porque Palestina es más pobre, Israel es más rico. A veces también para la opinión pública, el poder es una desgracia porque el que tiene poder se ataca más que al más débil, como hasta cierto punto es normal. Pero trasladémonos a otro escenario. Si bien es cierto esta desigualdad entre Israel y Palestina, también es cierto que la desigualdad que hay entre Israel como núcleo social y político y el mundo árabe, o sea, todos los frentes, Irán, Irak, Líbano, Jordania, Egipto que no está en contra, pero también a veces saca la cabeza, ¿verdad? Y todo este mundo árabe, entonces la desigualdad se vuelve para Israel porque yo veo que una vez esperemos en Dios que esta guerra entre Israel y Palestina termine, pero pueden surgir otros focos. Entonces también hay desigualdad en número y en poder entre el mundo árabe que es demasiado grande y Israel. ¿Cómo ven ustedes esto, embajador Raslam? Hay conflictos israelí-palestinos por muchos años. Este conflicto nacional. Y en el pasado tuvimos procesos de paz, procesos de paz de Oslo y después también iniciativas de gobiernos de Israel cuando Ehud Barak fue primero ministro, después Ehud Olmer y no pudimos alcanzar acuerdos de paz con los palestinos. Pero ahora hablamos sobre parar este conflicto, esta guerra, este primero proceso que necesitamos y hacer y después tal vez, tal vez podemos hablar sobre el proceso de paz o acuerdo de paz, pero para mí este, yo pienso que más importante esta es la reconocción de los palestinos, el derecho de Israel de existir como país judío en el Medio Oriente. Hasta este momento, en el sistema político de los palestinos, no alcanzamos este punto, cuando los líderes palestinos pueden reunir Israel como país judío y solución de los estados. Y ahora no podemos hablar sobre eso con los palestinos, lamentablemente. Ahora, antes hablamos sobre este conflicto estratégico en el Medio Oriente, pero por los mismos años tuvimos el proceso de paz y normalización muy importante de Israel con muchos países árabes. ¿Refiriéndonos a los últimos acuerdos de Abraham? Exacto, exacto. Ahora, en el pasado tuvimos acuerdos de paz con Egipto y con Jordania. Acuerdos muy importantes, muy estratégicos en el Medio Oriente. Y antes de cuatro años firmamos acuerdos de paz con UEI, los Emirates, Morueco, Baháven y también fuimos en el proceso de paz con Sudán. Y meses antes del 7 de octubre, 23, antes de los ataques de Hamas, estuvimos en el proceso de normalización con Arabia Saudita. Y ahora Israel siempre, si hay nación o país árabe que quiere alcanzar acuerdos de paz con Israel, y el primer paso es la recoginación del derecho de otro para existir. Y después Israel siempre, siempre fuimos preparados para firmar acuerdos de paz con ellos. Estos acuerdos de paz están suspendidos, están paralizados. ¿Cuál es el estatus de estos acuerdos de paz? Que llegaron a firmarse algunos en los acuerdos de Abraham. ¿De Abraham? No, no, con yo y los Emirates acuerdos de paz muy, muy activos, con relaciones comerciales muy fuertes y vuelos, y con Bahrein también y Morueco. Y ahora, lamentablemente, yo pienso que también jamás un elemento para atacar Israel en este momento también para parar este proceso con Arabia Saudita. Pero esperamos que después de guerra podamos hablar sobre, continuar este proceso con Arabia Saudita y con más naciones árabes en el Medio Oriente. Bueno, eso sería lo ideal. De hecho, Irán y Arabia Saudita son de credos distintos, pero también jamás es del mismo credo suní que Arabia Saudita. Sin embargo, Irán los apoya fielmente. O sea, que aquí no se da esa división religiosa. Amigos, nos vamos a la pausa y regresamos enseguida. Gracias.